¿Te atreves a vivir una experiencia llena de fantasmas, brujas y vampiros? Amigos, regresamos a Ciudad de México con... ¡Halloween Party! Con piedra, vape o tijera. ¡En el Teatro Silvio Pinal! Y vente disfrazado, porque el mejor disfraz se ganará una fiesta completa. Además, habrá dulces y muchas sorpresas. ¡Halloween Party! ¡Es el 5 de noviembre! ¡Teatro Silvio Pinal! ¡Los esperamos! ¡Suscríbete al canal! ¡No se ha hecho contento, porque mañana es Halloween! ¡Y vamos a salir a las calles a pedir dulces! ¡Y nos vamos a disfrazar! Bueno, eso va a ser mañana, pero el día de hoy tenemos una fiesta de disfraces. Y va a haber un concurso Y yo tengo que ganar ese concurso Así que por eso Yo aquí ya tengo mi disfraz De esqueleto Oye, mico, 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 mico Oye, ¿no has visto, Mori? Es que la ando buscando por todos lados Ya la busqué en el cuarto, en la sala En los baños y todo Pero no la encuentro Oye, ¿vas a ir a la fiesta de disfraces? Obvio, por esto la necesito Porque la va a pintar Ah, ¿te va a pintar la cara? Sí, me va a pintar la cara Y la necesito porque ya es urgente Ah, pues no, no, no la he visto, no No, búscala en el patio, ya no sé Necesito buscarla, bueno ¡Molly! Ay, no, yo se me hace que le voy a ganar a todos Le voy a ganar a Molly Le voy a ganar a Mindy A Pumpe, a Vanilla El mejor disfraz Porque este es el mejor disfraz Porque aparte de que es de esqueleto Les va a dar mucho miedo a todos Así que me lo voy a poner de una vez para yo Y a estar listo para la fiesta Uy, qué padrísimo Ya quiero encontrar a todos para disfrazarme Y ganar el concurso de disfrazeres ya de hoy Uy, qué padrísimo Pero no sé dónde está Mico No lo encuentro, a ver, le voy a gritar ¡Mico! ¡Mico! ¿Dónde está Mico? A ver ¡Ay, ahí está! ¡Mico, te estoy buscando! ¡Ay, ahí está Mico! ¡Te estoy buscando! ¡Pumpe! ¡Ay, abróchame, mira Ya estoy listo para la fiesta de disfraces ¡Qué padrísimo! ¡Es tu disfraz de esqueleto! ¡Es mi disfraz de esqueleto! ¿Ya lo viste qué bonito? ¡Uy, sí! ¿Adivina qué? ¿Qué? Yo también me voy a disfrazar de esqueleto Y vamos a estar iguales ¿Cómo? ¡Qué padre, verdad Mico! No, Pumpe, eso no está padre Sí, Mico, porque vamos a ser como dos esqueletos gemelos Bien bonito los dos No, Pumpe, pero... Vamos a ganar, Mico Sí, qué padre ¡Escúchame! ¿Qué, Mico? Va a haber un concurso de disfraces Ajá Y no podemos ganar los dos Porque yo no voy a compartir el premio Espera No, Mico, pero yo sí puedo compartir el mío contigo No te preocupes No ¡Ay, va a estar bien padre los dos de esqueleto! ¡Pumpe, espérate! No, es que no Yo ya voy de esqueleto Entonces nada más debe de haber un ganador Porque imagínate El ganador se va a llevar una canasta de dulces Entonces yo no lo voy a compartir contigo Mejor tú tienes que buscar otro disfraz Porque aparte yo ya estoy disfrazado Y ya te gané este disfraz de esqueleto ¡Ay, Mico, pero es que yo también me quería disfrazar de esqueleto! ¿Y dónde está tu esqueleto? Pues está aquí adentro Ya me lo iba a poner No, no, entonces no Aunque ya lo tengas ahí preparado para ponértelo No te lo puedes poner porque yo ya lo gané Entonces tú te tienes que disfrazar de otra cosa Pero, Mico, es que ya A mí me gusta mucho el esqueleto No, busca otro disfraz porque yo ya te gané el esqueleto Y no voy a compartir el premio Ni modo, Pumpe, busca el otro ¡Ay, Mico, ya es el esqueleto! No, ¿cómo que se va a poner esqueleto y luego va? No, no puede haber dos ganadores Nada más voy a ganar yo y ni modo Yo me voy a poner así este de esqueleto Y yo les voy a ganar el concurso de disfraces ¡Ay, ahora cómo le voy a hacer si ya no tengo otro disfraz! Y yo me quería poner el de esqueleto ¡Pumpe, Pumpe, Pumpe! Estoy bien contenta, mira cómo me veo Te ves bien bonita, pareces una conejita Sí, es la conejita oficial de Zootopia ¡Ay, eres Judy Hopps! ¡Judy Hopps! Sí, Pumpe, ¿me veo bonita? Sí, te ves bien bonita, amore ¿Cómo me veo en tu disfraz? Pues es que lo que pasa es que pasó algo ¿Qué pasó? Lo que pasa es que yo me iba a disfrazar de esqueleto Y me iba a ver bien padrísimo así como para ganar el concurso Pero llegué y Mico ya estaba disfrazado de esqueleto Entonces yo pensé que íbamos a ser los dos esqueletos Y me dijo Mico que yo no puedo estar disfrazado igual que él ¿Pero por qué, Pumpe? Que porque no quiere compartir el premio Y me dijo que me tenía que conseguir yo otro vestuario ¿Qué envidioso, Mico? ¿Pero qué tiene que ver eso que se pongan los dos esqueletos? ¿Por qué, Pumpe? ¡Nada! ¡Te encontré, Moli! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Mili? ¿Qué encontraba? Pues me tienes que pintar, acuérdate Ah, sí es cierto Pero, Mili, pasó algo más importante Pumpe está bien triste porque Mico se disfrazó de esqueleto Y dice a Pumpe que él también se iba a disfrazar de esqueleto Y Mico me dijo que ya no puedo disfrazarme de ese Y me dijo, tú consiguete otro disfraz Pero yo ya no tengo otro disfraz Yo tampoco tengo disfraz ¿Por qué te dijo eso? Que no cero, Mico, ¿verdad? Porque no quiere ser el único No, es que quiere ganar Quiere ganar, pero no va a ganar, Pumpe No te preocupes Mili, pero tú no tienes un disfraz para que le prestes a Pumpe Oye, sí, en eso estoy pensando Yo te puedo pintar y todo, Pumpe ¿En serio, Mente? Sí, en serio Uy, pero puedo quedar bien, bien guapo Y así que de mucho miedo hay que ganar el concurso Claro que le vas a ganar a Mico Porque vas a hacer un mejor disfraz Claro Uy, qué padrísimo ¿Lo va a ayudar a Pumpe? Sí, sí, sí Quiero que me ayudes a ganar y que me maquilles Y que me hagas un disfraz bien padrísimo Sí, bueno, entonces vamos Yo así los espero, ¿eh? Sí, sí, sí Pase sorpresa, Pumpe Ay, qué guapo Ay, qué guapo Ay, estoy bien cansada Ay, me la pasé buscando estos canastas Para pedir dulces de Halloween Todo el día Y ya se me soñan tarde Y necesito cambiarme para hacerla más bonita Y ganar el concurso de disfrazos Pero, pero, necesito darme prisa Ya, ya, ya me tengo que ir Ya no puedo perder más tiempo Ay, este tampón, ¿cómo que me quedo? Ay, ay, ya no puedo ¡Vanila! 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 ¡Vanila, no tengo tiempo! ¿Vanila, ¿no está tu disfraz? Pues todavía no lo tengo listo Apenas fui a comprar las canastas para pedir dulces Y tengo que cambiarme ya Ay, qué bonita se está Ven, te voy a contar algo, Vanila ¿Qué? ¿Qué pasó? Haz de cuenta que Pumpe estaba aquí sentado Y estaba súper triste Te digo por qué ¿Por qué? Porque dice que fue con Mico Y que Mico estaba disfrazado de esqueleto De eso se disfrazó ¿Y luego? Y luego dice Pumpe que él también quería disfrazarse de esqueleto Pero que Mico le dijo que no Que porque él tenía que ser el único Que porque él quería ganar el concurso ¿En serio? ¿Verdad? ¿Qué es mi dioso? No, eso es por tanto súper súper mal de parte de Mico Ya sé Pumpe, no te preocupes Vas a ganar todo el concurso Ay, ¿en serio? ¿Tú crees que sí? Claro que sí Oye, mira No me acordaba de este saco que lo compré en Estados Unidos Claro Y el set comercial y todo Entre él lo encontré y yo dije A este me lo llevo Entonces, pues no me acordaba que lo tenía Pero mira, se ve súper espectacular Se ve muy bonito, mi dios Está súper hermoso Obviamente te lo voy a prestar Ok, pero ya pótelo Ay, Vanila, yo quiero esta Ay, pues la mía va a ser la más grande Porque le tiene que caber Pero todas son iguales, Vanila Todas son iguales No, 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 la mía le van a caber más dulces Porque yo soy la regla de los dulces Ay, pero oye ¿Dónde las conseguiste? Están bien padres, mira, bien grandes Oye, ¿verdad que sí? Sí, porque aquí a veces las señoras en las casas Cuando vamos a pedir dulces Te dan hasta naranjas Y pues ya caberán Y cacahuates Y eso no va a ir los dulces No, ¿verdad? ¿Qué traen ahí? Esto es para mí, Vanila A ver Esa no es tuya ¿Cuál es la mía? Espérate, no No traes negra Me combina una negra Estamos enojadas contigo, Mico Sí, no, ni nos hables Ni nos hables ¿Y por qué conmigo? Porque ya sabemos por qué Pumpe estaba llorando ¿Estaba llorando, Pumpe? Sí ¿Por tu culpa? ¿Por qué? Yo ni siquiera lo vi llorando Claro que sí Porque tú le estabas diciendo cosas feas Y le dijiste que no se puede disfrazar de esqueleto Que porque tú ya estabas disfrazado de esqueleto Y él quería disfrazarse de eso Pues por eso Porque nada más va a haber un ganador Y yo voy a hacer Pero no tiene nada que ver, Mico ¿Pueden disfrazarse de los dos esqueletos y no pasa nada? No, porque luego el concurso El ganador tiene que disfrazar Bueno, como que al fin de cuentas Mindy dijo que le iba a ayudar a conseguirse un disfraz mucho más padre Y te va a ganar Tú creo que te va a ganar y te vas a perder No es cierto Yo dudo mucho eso Porque el traje de esqueleto da mucho miedo Y Pumpe no creo que dé miedo Ni que va a estar padre Pues yo no sé ni con Mindy que le iba a ayudar Mico sí le creó a lo que había dicho Mindy Pues ¿saben una cosa? Que como quiera a mí no me importa ¡Ay, Pumpe! Te quedó súper padrísimo ¡Exacto! Oye, esto te ve súper genial Porque es morado y da mucho miedo La verdad Pero bueno, vamos a seguir pintándote ¿Ok? A ver No te muevas así Para dar mucho miedo Sí, vas a dar mucho miedo Oye, te estoy dejando bien padre ¡Uy, qué padrísimo! A ver Levanta las cejitas así ¿Así? Sí, así Ándale Muy bien Ahora, las trompitas así Ponlas ¿Así? Sí, así Ándale Así Que te vean Bueno, entonces déjame voy Se sienta hoy Como quiera yo siento que como quiera voy a ganar Aunque le ayude Mindy, no importa No, no, no Te vas a perder No saben Me parece que lo increíble El disfraz de Pumpe ¿En serio? Ay, no te creo yo nada ¿Sabes por qué lo dices? Nada más porque me enteré que Pumpe lloro Y por eso lo dices para que me sienta mal Pero no me siento mal Claro que no Yo voy a ganar el concurso Claro que no Mico, todavía ni sabes Ay, ¿de qué se disfrazó? Ay, pues no te puedo decir ¿Por qué? Porque mira, ahí viene ¿Por qué? No sé El dice de gala con su moño y con su capa Confetti en los zapatos y su palo de piñata Él piensa que todos los días es su cumpleaños Y aunque eso no sea cierto, juntos hoy lo festejamos Pumpe Pumpe, hoy es tu cumpleaños A todos mis amigos voy a ver Pumpe Pumpe Muy buenísimo Bien, le dije Mindy, se le dijo Se ve bien padre Pumpe, quedaste súper bien Me da mucho miedo porque eres frankiste Uy, sí, soy frankiste Sí te gusta mi disfraz Me encanta, se ve súper padre Y estoy segurísima, Pumpe Estoy segurísima, segurísima Que vas a ganar el concurso de disfrages Pumpe Pumpe, ya le dije Y obviamente va a ganar porque se ve hermoso Sí, me encanta Sí, aparte se maquillaste súper bien Y sí, da mucho miedo la verdad Uy, si no hay miedo voy a ganar Muchas gracias Mindy De nada Me encantó mi disfraz Ay, qué de eso, tú precioso Uy, sí, no son niños Uy, ¿sabes qué? Deberíamos de cambiarnos ya Porque yo también quiero jugar al concurso y ganar Sí, es cierto Pumpe, sí, háganme Vamos, vamos, vamos Pumpe, no lo puedo creer Te digo una cosa Uy, qué padre Me gusta mucho tu traje Pumpe ¿Sabes una cosa? Está bien, padre ¿Qué pasa, amigo? Tú querías el traje de esqueleto ¿Qué te parece si te cambio el disfraz? Yo me pongo ese y tú este ¿Esqueleto tú? No, 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 a ver ¿Qué? No, como ya sabes que tú Es que Pumpe quería este No, 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 espérate, Mico No seas así porque eso es una mala persona Como ya sabes que Pumpe se ve mucho mejor que tú Ahora si se lo quieres cambiar Para que tú ganes No No, Pumpe, así te vas a quedar Sí, Pumpe, cambia Hola, qué tal amigos Bienvenidos una vez más a la sección de Saludos Y empezamos con Alfonsina Eso, también para Katherine que tiene 5 años y es de Tuxla Gutiérrez América que tiene 3 añitos Isabela que tiene 6 y es de Saltillo Y Tamara que tiene 5 y es de Guadalajara Eso, y también para Azul que tiene 4 añotes y es de Ciudad de México María, María Daniela y Diego que son de Piedras Negras Aitana que tiene 5 años y es de Guadalajara Y Ángela que tiene 7 y es de aquí de Monterrey También saludamos a Gabriela que tiene 5 y es de Bogotá Julieta y Cristóbal que son de Chile Dana que es de Oaxaca Y Dayana que tiene 5 y es de Paraguay Eso, también para Renata que tiene 4 añotes y es de Venezuela Camila que es de Tlaxcala Adamari que tiene 6 años y es del Estado de México Y Luciana que es de Guadalajara Y por último Alexa que tiene 3 años y es de Tamaulipas Isabela que tiene 6 años y es de Tabasco Soy que tiene 6 también pero es de aquí de Monterrey Y Noa que tiene 8 años y es de Argentina Gracias a todos por mandarnos su foto Saben que los queremos muchísimo y les mandamos muchos besos Y si ustedes también quieren participar es súper fácil Solamente tienen que enviar su foto y sus datos a través de... ¡Instagram! Búsquenos como show, piedra, papel o tijera Acuérdense de seguirnos y ahí mandan su foto, su nombre, edad y de dónde son Para mandarle saludos a todos ustedes Así que participen todos, los queremos mucho ¡Adiós! Si te gustó el video dale like y suscríbete No olvides seguirnos en Instagram porque estaremos haciendo transmisiones en vivo Si quieres adquirir alguno de nuestros productos busca nuestra tienda en línea Que es piedraperotijera.com.mx Y nos vemos en el próximo video ¡Adiós!